El evento estuvo dedicado al aniversario 18 de la declaratoria por la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Centro Histórico de Cienfuegos, promulgado en julio de 2005. La dedicamos al Día del Historiador el 1 de julio, por lo tanto creo que es un buen marco para que se unan los principales investigadores de Cienfuegos, porque va siendo uno de los pocos espacios que nos están quedando en que participan diferentes instituciones que tributan a este tipo de investigación. Por ejemplo, en esta edición tenemos 22 trabajos inscritos para participar y que versan sobre diferentes temas, pero todos del quehacer no solo de Cienfuegos, sino se han ido un poquito más a la provincia. Las temáticas desarrolladas en el certamen guardan relación con la historia local o regional, la interpretación patrimonial, las figuras históricas, los proyectos de desarrollo local e ideas conceptuales sobre el rescate de inmuebles, costumbres y tradiciones. Tenemos temas imprescindibles como es el quehacer de los franceses en los primeros años, que en estos momentos la doctora Lidia Martín Brito acaba de presentar las palabras del prólogo, muy interesantes. Tenemos incluso tesis de los alumnos de la escuela-taller, jóvenes que ya se están adentrando en este tema y que están presentando cuestiones importantes como es el arbolado del Prado de Cienfuegos. También temática que desde los primeros años se abordó aquí en la ciudad y que le dio uno de estos carácteres, la distinguió dentro de las demás ciudades. Tenemos temas muy interesantes como es un documento que apareció de José Martí, una carta escrita a una persona y logramos incluso incluir en las obras completas de Martí y logramos descifrar el texto, ubicar a la persona, compañero de él en Nueva York, en la Liga de los Lunes y realmente tenía un parentesco con alguien en la ciudad y llegó a nuestras manos el documento. El encuentro también pretende visualizar acciones de rescate sobre inmuebles, vistos desde una perspectiva local. Aliana Armas Enríquez, Notisur.